El tío Golpetazo regresa de su hiatus, polémica con el Spider-Verse, esto y mucho más aquí no Kami Times, yo soy Samira y arrancamos con las noticias. La nueva película de Psycho Pass Providence llegará a cines de Latinoamérica. Esta película comenzará a proyectarse en los cines estadounidenses a partir del 14 de julio de este año y con proyecciones anticipadas para los fans el 11 y 13 de ese mismo mes. De igual forma, para Reino Unido e Irlanda, las proyecciones están programadas para el 2 de agosto del mismo año. Sin embargo, recientemente Crunchyroll anunció que próximamente también llegaría a cines de México, Perú y Chile, con fechas próximas a anunciarse. Tendremos de regreso a Horimiya. Y es que se ha confirmado de manera oficial que a partir de julio se incorporarán nuevas historias al manga, con tres nuevos capítulos que comenzarán a publicarse a partir del próximo 18 de julio de este año. Además, también se anunció que ese mismo día se lanzarán también el volumen 17 del manga, el cual llevará por nombre a Piece of Memories. El exitoso anime de Ochi no Ko tendrá una segunda temporada, esto según una filtración reciente. Así que se espera que en los próximos días se dé el anuncio oficial. Probablemente esa confirmación llegue justo después de su episodio final. ¿Tú qué opinas? Si estás próximo a casarte y eres fan de Naruto, esta noticia te podría interesar. Y es que Bandai anunció el lanzamiento oficial de anillos de compromiso inspirados en la popular pareja de Naruto y Hinata. Ambos anillos de plata al juntarse forman el símbolo de la aldea de la hoja. Estos estarán disponibles a través de Premium Bandai y se podrán preordenar hasta el 4 de junio de este año. Es completamente oficial. El nuevo manga One Shot del cuarto Hokage, Minato Kamikaze, ya tiene fecha de estreno y se publicará este verano directamente en la revista Weekly Shonen Jump en la temporada de verano en Japón, más o menos entre los meses de julio a septiembre. Recordemos que también recientemente Minato fue elegido como el personaje más popular de la franquicia en todo el mundo, según una encuesta. Adiós al hiatus de One Punch Man. Y es que después de dos años de descanso, está de regreso a su versión webcoming con su más reciente capítulo, el número 142. Por otra parte, el capítulo 183 de su manga se retrasó debido a que desde el pasado mes de abril, Yusuke Murata no se ha sentido del todo bien de salud. Eso lo anunció mediante su cuenta oficial de Twitter y se espera esté de regreso a ese capítulo el próximo 1 de junio. El anime de Full Metal Panic está de regreso para conmemorar el 25º aniversario de la franquicia. La nueva historia se centrará en el presente, casi dos décadas después del clímax de la historia original que concluyó con el volumen final publicado en el año 2010. Es decir que en esta nueva secuela veremos la historia de la familia de Sosuke y Shidori ahora siendo adultos. El primer capítulo estará disponible a partir del próximo 20 de julio en Japón. Según una reciente filtración, el popular videojuego Sekiro Shadows Die Twice tendrá una adaptación al anime. Además, muchos especulan que su anuncio oficial se podrá dar a conocer en el próximo PlayStation Showcase o en el evento de MAPA Stage. Después de una larga espera, por fin se ha confirmado el nuevo videojuego de Mortal Kombat, el cual lleva por título Mortal Kombat 1 y con él una nueva línea temporal, pues se trata de un reinicio de esta legendaria saga. Oficialmente, este se lanzará el próximo 19 de septiembre de este mismo año para las consolas de PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Xbox Series S y también para PC, dejando fuera de la contienda a PlayStation 4 y el Xbox One. Por otra parte, la versión Premium solo estará disponible en formato digital para Nintendo Switch y PC. Y por si esto fuera poco, la compra anticipada del videojuego vendrá con el personaje del legendario villano Shang Tsung de regalo. El reciente anuncio del doblaje latino de la nueva película Spider-Man a través del Spider-Verso ha dado mucho de qué hablar y actrices y actores de doblaje ya dieron su opinión al respecto. Por si aún no están enterados, Sony Pictures confirmó que contará con varios influencers, youtubers y tiktokers en el doblaje latino, entre ellos Juan Guarnizo y el tiktoker Javier Ibarreche. Entre los comentarios de actores de doblaje se destacaron varios como el de Lalo Garza, donde menciona que a pesar de la cantidad de seguidores en sus redes sociales y trayectoria en el doblaje, no haya sido llamado para alguno de los personajes de Spider-Verse. También Juan Carralero, quien ha dado voz a Will Smith en diferentes proyectos y es la voz de Big Man, se pronunció en contra de las acciones de Sony Pictures al incluir a personas que no tuvieron formación como actores. Mientras que Carlos II, reconocido por ser la voz de Piccolo en Dragon Ball, se mostró feliz de que algunos influencers y o youtubers como Alex Montiel aparezcan en la película, pues se han mostrado interesados en el doblaje. Recordemos que esta película saldrá el próximo jueves 1 de junio del 2023, tanto en Cinépolis como en Cinemec. ¿Tú qué opinas al respecto? Joshua Iso, exdirector de licencias de 20th Century Fox, reveló recientemente en una entrevista que existe un anime producido por Disney, de 10 episodios sobre Alien vs. Depredador, pero que no quiere ser publicado por alguna extraña razón. Este proyecto se dio previo a la compra de Fox por Disney en marzo del año 2019, alcanzando a terminarse en su totalidad. Y esto fue Okami Times. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como OkamiSamaTV, denle en el botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan de nuestro contenido referente al anime, manga, música y mundo geek que tenemos para ustedes. Yo fui Samira y recuerda, pagar la tanda o lo de Coppel es importante, pero la familia es primero.